No puedo vivir sin ti porque será A la selva me volví loco de amor Y dice mi corazón donde estará Ya no te acuerdas de mi al cuanto dolor Amándote de morir tu sabes bien Si acaso nombrándote si eres mi luz Y vuelve mi amor con fuego el de otra vez Y no preguntes porque la flor azul Si en la guitarra tu voz me dice Volve, volve Pero en mi canto llora una pena no sé por qué Cuando me amabas así querida con tanto amor En los rosales tu ardiente boca ponía al sol Y si no me amas igual te quiero no sé por qué Mientras me grita la selva entera vuelve otra vez Nunca te olvides que es el que estoy y que mucho te amé Yo seré sin ti un hombre sin fe Que quiere vivir y volverte a ver Nunca te olvides que es el que estoy y que mucho te amé Yo seré sin ti un hombre sin fe Que quiere vivir y volverte a ver Sabes Josefina que al conocer tu imagen Juré amarte siempre con todo el corazón Y vivo prisionero desde aquel instante De tu preciosa boca que cautivó a mi amor Que son tus ojos negros los faros matutinos Que alumbran mi camino y también has de saber Luceros mañaneros con rayos diamantinos Que alumbran sus flores a un bello amanecer Besa virgencia amada como quisiera besar Besar tu boca de miel que es un rico fontanar Y ese es tu negro lunar que tienes en la mejilla Que es una maravilla me embeleza al contemplar Subicí�� Subicí 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 Gracias por ver el video.